hola que tal raza yo soy Vox bienvenidos a mi canal y un vídeo más de New World y pues bueno tenemos bastantitas noticias en cuanto a New World y en cuanto a los desarrolladores en cuanto a Forjado en Aternum este nuevo formato que nos traen aparte del pues obviamente de la actualización del desarrollador y pues bueno estas preguntas y respuestas de la comunidad la neta los funaron bastante bastante feo eh no sé si ya lo vieron pero la verdad es que les pegaron bastante gacho y yo creo que de más arriba les dijeron oigan la comunidad no está contenta con el roadmap y la verdad es que si no estábamos nada contentos con el roadmap y yo creo que eso nos hizo bastante burdo por mencionarlo o darle algún adjetivo a esto si estaba muy pues no sé les faltaba mucho contenido entonces pues básicamente si no se quieren aventar todo esto pues bueno les preguntaron qué es lo que estaban haciendo pues bueno si chequen esto what a joke of a roadmap como diciendo es una broma lo que nos están haciendo o sea realmente si fue una pues no sé la verdad es que las caras de ellos se ven bastante bastante pues molestos en cierto punto porque cuando yo vi lo del desarrollador se vieron muy muy pues que estaban contentos con el avance y luego al ver yo creo que la respuesta a la comunidad no fue de su agrado todo esto lo vamos a ver aquí hoy en este vídeo pero antes como siempre traigo que le pique ese botón rojo de suscribirse para que pongas hiper hiper mamadísimo este canal muchísimas gracias a las personas que ya lo hacen y además muchísimas gracias a nuestros miembros que se los dejo por acá acuérdense que es sólo para la gente que pueda hacerlo gracias por ese apoyo extra que dan al canal y por ahí arriba les dejo a los subs tenemos una nueva meta así que ayúdenme a cumplirla pues bueno básicamente lo que les hicieron las preguntas que les hicieron a los desarrolladores pues es qué onda con esto qué pasó con el roadmap qué pasó con las dagas qué pasó con las junturas porque no están trabajando en eso si realmente están trabajando en algo la verdad es que la gente se volvió loca y me incluyo la verdad es que fueron preguntas bastante bastante fuertes pero me gusta que hagan preguntas y respuestas de la comunidad eso me parece sumamente retroalimentativo no sabean vean vean la cara que tienen de wey no mames se pasaron de lanza estoy muy molesta decía que casi creo y este wey como que wey neta yo no me esperaba de la respuesta de la gente ahora no quiero darle tantas vueltas a esto así que qué fue lo que comentaron pues básicamente que lo que nos muestran es lo que ya están seguros lo que ya creen que si va a salir sí o sí creo que ya aclararon que hay muchas cosas que en las que están trabajando pero que no saben cuándo y pues que no son prioridad para ellos entonces hay un poquito de cosas buenas y cosas malas pero en los tiempos en los que están trabajando pues bueno no sé qué tan difícil sea pero bueno en las cosas en las que están trabajando pues bueno se me afegura que están un poquito lentos hablaron de los merch de servidores que realmente pues está trabajando de hecho hoy hubo un merch a los fresh los fresh están quedando sin gente vamos a hablar de eso en el stream les recuerdo que tenemos stream para que le caigan entonces pues bueno como les comento fue bastante bastante ilustrativo esto de que realmente los rostearon y pues bueno lo de los leaderboards yo les había comentado un vídeo que bueno los desaparecieron y efectivamente ya tenemos confirmación de que van a aparecer hasta febrero probablemente porque es algo que dijeron en el en la actualización del desarrollador que es todo es probablemente entonces pues bueno se puede atrasar como ya vimos lo de los leaderboards se me es sumamente malo que se atrase pero prefiero que se atrase y salga bien a que pues nos den algo y lo nos estemos quejando porque está mal hecho es un poquito amargo pero bueno a final de cuentas prefiero algo así o sea que nos digan tal cual hablaron de las dagas hablaron de las dagas y la verdad es que yo creo que aquí veo a mucha gente llorando sinceramente va a haber un montón de gente llorando por esto pero no hay dagas ya está confirmado no hay dagas y pues bueno para sorpresa de todos la siguiente arma en la que están trabajando pues es un arma de focus es decir una es para un healer porque lo que más necesitamos en eternum son healers verdad verdad que necesitamos más healers si me molesta esto un poquito porque bueno ya de por sí o sea yo entiendo yo entiendo que no hay una variedad o un abanico de opciones para healers pero si vas a meter más healers pues quítale un poquito de poder al healer o sea yo he visto healers que tres dudes no lo pueden bajar porque porque de tener un healer hay un pocket healer para un tanque es sumamente difícil bajarlo es es muy complicado yo creo que tienen mucho mucho poder en pvp en pv se me afiguran que están bien están balanceados están bueno están dando lo que tienen que dar porque digo si no estás bien como healer se te muere la gente entonces eso es parte del reto me gusta pero en pvp sinceramente creo que está muy desbalanceado lo que es ser healer de los dps y los tanques entonces bueno yo preferiría y sinceramente no me gustó no me gustó la noticia no me gustó que me dijeran que ya no va a haber dagas y que en lugar me van a meter otro healer digo pues esto se va a convertir en vamos todos a ser healers porque porque pues no hay de otra o sea es la meta la meta de ser healer con alguna otra arma ahí media pendeja nomás para pues para hacerte güey hacer un poquito de daño que sinceramente no me parece pero bueno esperemos que la nueva arma de focus porque es en la que están trabajando y pues bueno tenga un montón de cosas mejores que lo que estamos viendo ahorita eso es lo único que quiero quiero que esté bien quiero que el juego avance hablaron sobre las monturas que tienen pues planeadas meterlas pero probablemente no sea ni este año ni el siguiente y pues bueno este año obviamente no van a meter monturas ya estamos a diciembre nos faltan días para que se acabe el año entonces pues bueno no van a meter monturas pero pues bueno el otro año yo lo veo muy pero muy difícil el sistema que tenemos de teletransporte pues bueno funciona y a conforme lo manejaron es más un capricho es un capricho de nosotros del de las monturas que lo que necesita ahorita el juego entonces no se van a concentrar en eso hasta que venga la próxima actualización grande pues bueno van a pensar en que a lo mejor vamos a necesitar monturas o no pero pues por lo pronto ya tenemos confirmación de que están trabajando pero que no van a trabajar tanto y pues bueno que hay equipos dedicados a ciertas cosas en el juego simplemente pues fue más o menos en resumen lo que dijeron no sé si esté bien esté mal me gusta como les digo la retroalimentación que dan lo que como escuchan a la comunidad y vaya que les pegaron gacho él sinceramente fue un buen coscorrón que le dieron a estos tres ahorita ya no los veo riéndose como se estaban riendo en la actualización del desarrollador digo que no estaba bien o sea sinceramente creo que debieron de escuchar un poquito antes la comunidad que es lo que quiere para presentarnos este roadmap yo sé que es lo que tienen así que pues bueno ustedes como ven la verdad es creen que si los regañaron mucho creen que pues bueno merezcamos todo esto si no que les parece déjenmelo en la caja de los comentarios la verdad es que quiero leer ahí lo que ustedes piensan al respecto o si no lo han visto pues bueno también los invito a que lo vean la verdad que se ven a mí se me figuran tres niños completamente regañados discúlpenme pero sentarlos en un banquito es como regañamos a los niños acá pero bueno no sé ustedes qué piensan déjamelo en la caja de los comentarios pero bueno tenemos eso y tenemos más noticias entonces tenemos la actualización del festival de la convergencia invernal que maldito nombre tan largo les ponen pero bueno ya tenemos esto y pues tenemos nuevos eventos tenemos más cosillas tenemos varias cosas chidas entonces tenemos un jefe de mundo igual que en halloween ya se los había comentado pero bueno este es el dude la verdad es que se ve bastante bien me gusta tiene mecánicas nuevas me gusta cómo está hecho la verdad es que tiene muy muy buena pinta me gusta mucho quiero verlo y quiero verlo hoy 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 y pues bueno tenemos cambios en las clases de estaciones de artesanía y refinado más barato todo para que pues obviamente suban las mesas de refinado no sé por qué la gente no lo está subiendo si es lo que te da dinero y pues bueno algunas recetas ya no están bloqueadas tras ciertas clases lo cual no sé si viene bien o mal déjame en la caja en los comentarios lo que tú piensas pero bueno tenemos estaciones de artesanía la mayoría de las recetas de armas y armaduras procedimentales ya no necesitas que esté a cierto nivel para que lo puedas usar repositorio de artes cercanas posiciones de estadísticas salud más regeneración y concentración y recetas elementales ya no necesitas que sea tier 5 para craftear las cocina comidas de salud y maná estaciones de refinado desbloqueos en la clase 3 recetas no legendarias hasta nivel 100 están desbloqueadas desbloqueos de la casa 4 recetas no legendarias de nivel 150 desbloqueos de la clase 5 es decir que ya tengamos esto clase 5 recetas de nivel 200 o legendarias de cualquier nivel cantería sólo se bloquea la fusión de gemas no la recolección lo cual pues bueno viene bien viene bien viene bien creo que a veces este me incluyo en everfall quería craftear algo y el mendigo de este de cuero pues no estaba leveado y yo decía como que bueno y luego cuando voy a craftear mi cuero rónico pues parece que nunca y pues bueno tenemos también novedades en cuanto a la unión de compañía sin pertenecer a una facción lo cual está muy chido no sé para qué pero bueno simplemente va a servir ya no será necesario pertenecer a una facción para unirse a una compañía aunque éstas sigan teniendo que declarar una facción los miembros no afiliados a la facción no podrán ascender a gobernador ni participar en guerras entonces puedes pertenecer a la compañía sin tener facción pero pues bueno no vas a hacer actividades simplemente es para pertenecer a la compañía cantidades de salas activas en el buscador de grupo ahora podréis ver la cantidad de salas activas de todas las expediciones tanto en la ventana de información de mapa como en la entrada de expedición y pues bueno tenemos lo de mitigación de compañías fantasmas que ya habían hablado ya hemos hablado de eso no voy a entrar en detalle si quieren checarlo vean el vídeo no sé si lo voy a dejar acá si no chequenlo en mi canal y pues bueno esto también no lo habíamos mencionado pero los tiempos de recarga en todas las transferencias entre servidores de 3 a 30 días es decir ahora vas a tener un call down de 30 días si te llegas a cambiar de servidor así que si no te gusta pues ya te vas a aguantar todo el mes ahí y tenemos la nueva runa de alma bomba de bilis que se me hace muy chido entonces habría que checar qué es lo que tenemos ahí y pues bueno tenemos más noticias y como pueden ver ya estamos en el juego y en pues bueno en este lado del charco en américa ya tenemos el evento de convergencia invernal aquí podemos ver el arbolito ya todo mundo con sus pues bueno diseños feos lo cual voy a traer obviamente en mi canal para criticarlos como es debido pero bueno para españa estará el día de mañana así que pues no se esperen mucho y pues simplemente vean y cheque esto la verdad que está muy bonito hay cosas 23 interesantes que ver y pero como pueden ver ya aparecieron las villas de invierno hay que ir y checarlo para empezar a hacer el evento pero bueno hay que empezar a hacer las misiones entonces pues básicamente es eso espero que les haya gustado mucho el vídeo si es así llegaste hasta aquí regálame un fucking like que me es un montón con el algoritmo youtube pica ese botón rojo de suscribirse para que pongas hiper hiper mamadísimo este canal muchas gracias como siempre a nuestros miembros muchas gracias a obviamente los que se suscriben en twitch chequen a ver si no estoy en twitch y si estoy ahí me regalan una suscripción o si no se quedan a platicar la verdad es que está bastante chido el cotorreo yo soy box y nos vemos en otro vídeo de new world en el vídeo de nuevo